Fiesta clandestina, que ustedes tuvieron una intervención, ¿a qué se denomina fiesta clandestina? Bueno, estamos denominando, como vos bien decís, a esta categoría, digamos, por llamarlo de alguna manera, de fiesta, que se realiza en locales que no están habilitados para tal team y que no poseen los permisos que tienen que ver con la seguridad, bueno, que brindan los organismos estatales. Entonces, como bien decís, estamos avanzando sobre el tema, más ahora en esta época que está. Y, bueno, se plantea quizá más movimiento, ¿no?, por la época de las fiestas de estudiantes, fiestas de egresados y demás, estamos avanzando sobre ese tema. ¿Y qué características reúnen esa fiesta? Que, por ejemplo, para este tiempo, las fiestas juveniles se presentan más, según lo que usted dice. Sí, sí, normalmente se realizan en casas de alquiler y alquileres temporarios, por zonas aledañas al casco céntrico, normalmente no se realizan en el casco céntrico. Y, bueno, tienen la particularidad, como te decía, que no poseen los permisos, particularmente en la dirección nocturnal, en la dirección de habilitaciones, que aseguran la seguridad de cada uno de los predios, esto generalmente los alquilan los alumnos mismos, o bien un padre de unos alumnos, y, bueno, se reúnen a realizar sus agapes con consumo de bebidas alcohólicas y demás, y normalmente son menores lo que concurren en este lugar, así que, bueno, por eso estamos teniendo el cuidado de corresponder. ¿Y cuántos casos se han detectado hasta ahora? Bueno, nosotros tenemos, hemos actuado en conjunto con la Policía de la Provincia, y estamos en esta tarea, con la gran colaboración que brinda el Departamento Contravencionario y la División de Infantería, tenemos varios locales identificados, con los cuales vamos a ir actuando paulatinamente, pero son varios, son arriba de 10 locales, seguramente. En la capital, digamos, acá cerca de la capital jujeña, nomás, del centro. Sí, sí, en la capital jujeña, que es el cuero de actuación de la dirección de la autoridad de la municipalidad de la capital. Doctor, ¿qué sanciones corresponden, una vez detectadas estas fiestas clandestinas, hacia los organizadores? Claro, bueno, desde el punto de vista municipal, nosotros procedemos a la clausura, como las potestades que tenemos como organismo de contralor, y desde el punto de vista, por supuesto, con las sanciones correspondientes al dueño del local, sanciones directamente al dueño del predio de la casa o de la finca donde se realiza, y desde el punto de vista contralencional, otro tanto también, ¿no? ¿Y qué tipo de sanciones? ¿Económicas? Sanciones pecuniares, sí, son sanciones pecuniares que recaen sobre el dueño del local, sobre la persona que alquiló. Una clausura. ¿Cuál es el monto máximo o mínimo? Honestamente, no estoy al tanto de los montos, pero son montos elevados, en atención a que la normativa, bueno, apunta, digamos, a cesar, digamos, estas actividades, por lo cual son montos elevados lo que se están aplicando, tanto desde el punto de vista municipal como contralencional. El ciudadano común que, bueno, escucha ruidos, se da cuenta que se trata de un tipo de este evento, ¿tiene un número donde denunciar? Sí, justamente es muy importante que los vecinos concurran a la dirección ubicada en Hipólito y Vigoya, en el 1328, en el área de Matutino, en donde se les toma directamente la denuncia, que es trasladada después al cuerpo de inspectores para realizar los controles correspondientes, por un lado, y por otro lado pueden llamar al número 4 millones, que es el número de la municipalidad y el interno de la dirección de nocturnalidad, lo estamos comunicando directamente. Y es muy importante la concurrencia de los vecinos, porque de hecho, a partir de esta serie de denuncias fue que estuvimos actuando y aplicando sanciones en el caso correspondiente. ¿Y qué debe tener en cuenta el vecino? Porque quizás por ahí hay una reunión de amistades en una casa, o un cumpleaños, reunión familiar, que hay una familia numerosa, ¿qué debe tener en cuenta el vecino? Porque si no van a tener una lluvia de denuncias, ¿no? Considerando que todas pueden ser fiestas clandestinas. Sí, no, en primer lugar es evidente lo que es un cumpleaños, como decía, una reunión familiar, o una fiesta clandestina, o un lugar donde se desarrolla una fiesta con gran concurrencia de personas. De todas maneras, la normativa en cuanto a ruido molesto se aplica de igual manera para uno y otro caso, y bueno, sería también el hecho de la denuncia hace que nosotros analicemos la situación y hagamos un control y una inteligencia previa, si se quiere, como para determinar si es realmente una fiesta clandestina o un cumpleaños, como voy a decir. En el caso de detectarse menores y la presencia de alcohol, ¿cómo se procede en eso? Nosotros estamos trabajando con el juzgado de menores. Se da la particularidad de cuando se desarrollan actividades en estas fiestas y nosotros como organismo de control concurrimos al lugar y se clausura y cesa la actividad. El tema es que hay muchos menores en la calle al mismo tiempo, o sea, por ahí hay 50 menores que salen de las fiestas probablemente alcoholizados y no se lo puede dejar librado de la sana, pero es una irresponsabilidad por lo cual estamos trabajando con el juzgado de menores al que se le da participación para que ellos dispongan cuáles son las medidas que se va a tomar. Doctor, acá una pregunta de un oyente. Para los negocios que venden bebidas alcohólicas después de la acervia hasta las 4 de la mañana, ¿dónde se denuncia? En el mismo lugar, en Hipólito de Orde, en 1328. En ese sentido hemos estado trabajando muy fuerte también desde que en realidad desde que la dirección empezó sus funciones hace un año. Hemos realizado más de 35, 40 clausuras de locales. Que expenden bebidas alcohólicas y ahí se le da también participación a la policía de la provincia como para que tome claro el asunto también. Me parece un tema muy delicado eso. Aprovecho la ocasión, doctor, para también consultarle en este momento económico que se vive en el país como director de nocturnidad, que también tiene la responsabilidad de controlar los locales nocturnos que están habilitados. ¿Qué panorama se nota en la vida nocturna en cuanto al movimiento? ¿Asiste la misma cantidad de gente hoy en día? ¿Ha mermado, ha disminuido por la cuestión económica? Y la verdad que la afluencia sigue siendo similar a la que se venía observando anteriormente. Obviamente los locales comerciales también tienen sus modalidades como para atraer al público con promociones y demás. Lo cierto es que el esparcimiento nocturno no cesa su actividad y no se nota una disminución. Sí se ha notado en estos meses por una lógica característica climática. Es que la gente entre los meses de mayo, agosto, más o menos, concurre menos a los locales de esparcimiento nocturno, pero lo cierto es que esta época que viene la fiesta de los estudiantes y demás se incrementa la actividad. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Lo último, cierto, me estaba acordando de algo. ¿Está permitido o han dado habilitaciones para bailes de matiné en este tiempo de fiesta? No, antes no hemos tenido solicitudes, salvo lo que son elecciones reinas, que muchas se han hecho en horario vespertino, pero no hemos tenido solicitudes. Y la verdad que es un mecanismo que está bueno, que muchos no lo usan, porque ya está contemplada la concurrencia de menores y tienen características particulares, por lo cual nosotros podemos prever de otra forma los controles y podemos instruir también al contribuyente sobre los requisitos que tienen que cumplir. Me parece muy buena tu pregunta, porque es una modalidad que quizá pueda llegar a regularizar algunos locales y no tener este tipo de inconvenientes. Gracias.